¡Aplausos! 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 Me voy a cañar igual que un plato ¡Ay, señorita, barba, vaca! La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, la misma vaca La barba, la vaca, la misma vaca Cuide, 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 cuide Cuide, 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 cuide Cuide, 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 cuide 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 Cuide, cuide Cuide, cuide, cuide Cuide, cuide Cuide, cuide, cuide ¡Vamos! ¡Vamos!